Amigos, gracias por ser parte de este canal. Amigos, estoy por aquí dando un paseíto hoy por este lugar que vosotros podés observar aquí. Aquí podés observar qué hermoso río, ni más precioso. Dando un paseíto por aquí, por este lugar, que podés observar. Por aquí estamos cubiertos de agua, de muchas plantas preciosas y de este majestuoso paseo, campeones. Me encanta pasear, me encanta estar mezclado con la naturaleza. Amigos, amigos, estoy por aquí de nuevo dando un paseíto por este lugar precioso que podés observar aquí. Dando un paseíto por este paseo, estamos ahora aquí en Bilbao, España, en Vizcaya. Bilbao, España, un lugar precioso para venir a disfrutar. Y disfrutar de este majestuoso día que Dios nos está ofreciendo. Si aún me estás hacia allá, así que ya sabéis, campeones, no olvidaros. Si estáis aquí en Europa, pasadlo por aquí, por Vizcaya, Bilbao, España. Porque aquí hay gente muy buena, comida muy buena. Si estáis soltero también podéis conseguir una pareja bastante buena. Mira cómo está la gente, Ferdin, por aquí, disfrutando tranquilito en esta naturaleza. Mira para allá. Más allá hay un arroyo y toda la vaina. Qué majestuoso. Algo precioso. Me encantan cositas así, campeones. Me encanta, me encanta eso. Que os estoy dando completo. Chequen allá. Chequen allá, qué bonito. Y aquí podéis observar unas majestuosas y preciosas casitas campeones. Que también podemos disfrutar. Ya venimos aquí al País Vasco. Ya sé que parezca un reportero. Pero como sabéis, me encanta disfrutar. Me encanta conocer lugares nuevos, etc. Echan vistazo hacia allá. Por aquí, mi gente, bastante gente por aquí comiendo, disfrutando y toda la vaina un poco. Eso es, campeones, eso es. Es siesta el día por aquí hoy. Bien cálido, bien fantástico, bien clásico. Lo majestuoso, campeones. Algo precioso. Me encantan cositas así, campeones. Me encanta, me encanta. Es un tour que os estoy dando completo. Y aquí podéis observar unas majestuosas y preciosas casitas campeones. Que también podemos disfrutar. Se venimos aquí al País Vasco. Ya sé que parezca un reportero. Pero como sabéis, me encanta disfrutar. Me encanta conocer lugares nuevos, etc. Aquí terminó el paseíto de hoy, sábado 19 del 6 del 2020. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.